hola amigos de mujer belleza y salud aloe vera y leche la mezcla ideal para prevenir y tratar las arrugas de la piel aplica estos ingredientes naturales para potenciar el cuidado de la piel y sobre todo prevenir las arrugas en la cara el aloe vera es una de las plantas más populares en el mundo de la belleza pues gracias a sus generosas bondades nos ayudará a prevenir la aparición de arrugas en la piel y además la mantendrá hidratada por mucho más tiempo y si le agregamos un componente tan beneficioso como la leche obtendremos la combinación ideal para crear una poderosa mascarilla que podremos usarla en nuestro rostro cuáles son las propiedades de la aloe vera el aloe vera tiene propiedades que mejoran el cuidado de la piel y el cabello de forma expotencial entre los principales nutrientes destacan las vitaminas a c e ácido fólico colina de 1 de 2 de 3 veces y minerales como el calcio magnesio manganeso sin cromo potasio cobre selenio sodio y hierro si hasta aquí nuestro vídeo te parece interesante te invitamos que llegues con nosotros hasta el final del mismo y estoy más que seguro que me lo agradecerás de por vida ingredientes 2 cucharadas de leche 2 cucharadas de miel 3 cucharadas de gel de aloe vera modo de preparación para obtener el gel de aloe vera si es que no tienes uno ya preparado primero debes cortar un pedazo de una penca de sábila o aloe vera y extraer todo el gel de la planta con ayuda de un cuchillo y una cuchara lleva el gel a la licuadora unos minutos hasta que esté adecuado para agregarle los demás ingredientes ahora incorpora el aloe vera en un bol y agrega la miel y la leche y mézclalos hasta obtener una pasta cremosa pero manejable para aplicarlo en tu rostro si quieres que la mascarilla te quede más espesa puedes agregar una cucharadita de maicena producto que además es excelente para realizar una limpieza profunda junto con la miel modo de aplicación lava y enjuaga tu rostro con agua tibia para que sea más fácil la absorción de los beneficios de la mascarilla aplica la mascarilla con la yema de tus dedos mientras realiza suaves masajes no olvides extender la aplicación hacia otras zonas como el cuello pero enfócate más en el entorno de los ojos y la frente también puedes aprovechar un poco de la crema casera para untarlo en tus brazos y codos y antes de enjuagar tus manos también puedes echar un poquito para hidratar las más y listo así de sencillo es realizar una mascarilla anti arrugas desde casa con pocos ingredientes puedes aplicarla tres veces a la semana dime en los comentarios qué tal te pareció esta super mascarilla de aloe vera si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale clic a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos